¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos, solo por hoy. Hoy es lunes 19 de octubre y les cuento nada más por romper el hielo, que nada más así como manera de comentario, porque ni siquiera es chisme, ¿no? Que en el Semanario Católico desde la FE le voltearon los numeritos que manejan los responsables desde el gobierno de brindar la seguridad a la población, comparándolos con los que salieron en la encuesta Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, que dice que la percepción por parte de los ciudadanos es de un país inseguro y con la presencia de crimen organizado. Esa es la percepción, ¿no? Exactamente. La gente lo que opina es, ¿cómo siente usted su regadera? Como con un hoyo. Así es lo que es la percepción de la gente. Oiga, ¿y usted por qué se siente así? Porque de pronto veo gente que está herida de la cara y de una pierna. Es lo que dice y la gente es lo que contesta. Y del desempleo, pues también en las mismas. Y la difícil situación económica y que aunque las cifras oficiales hablan de importantísimas reducciones en delitos que afectan el bienestar social y que entre 2012 y 2014 la incidencia delictiva total bajó en un 7%. ¿7%? Digo, ¿no tienen llenadero, Megán? ¿7%? ¡Ya chole! ¡Ya chole! ¡Ya chole! ¿Sabes a quién agarró este chole de la... Luego te platico. Y que están diciendo que el 7% ha bajado todo, toda la cosa delictiva y en la encuesta las incidencias delictivas pues no han variado desde 2013. Y según sus cifras, más de 20 millones de mexicanos fueron víctimas de delitos que se suponían a la baja. ¡Ustedes díganme! ¿A quién le creen? ¡Adiós, señor! ¡Ya chole! ¡Adiós, señor! ¡El semanario desde la fe no es Dios! ¡No! ¡Ni tú su hijo! ¡Vamos a la galería mañanera! ¡Órale! Oigan, chamacos, aquí vean ustedes esta obra que tenemos a la disposición de ustedes en la galería mañanera. Es una obra sui generis porque en el mismo día que se estrenó tuvo como cuatro variaciones. O sea, de pronto era de un color y luego ya nos dimos cuenta y ya venía de otro color y luego ya de otro color. O sea, tuvimos como cuatro versiones de la misma obra el día que pusimos el lienzo aquí en la galería. Se llama No lo hirieron. El viernes, tú muy loco. El viernes, medios de Estados Unidos pusaban a conocer la información de que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, estaba herido. ¡Oh! Así empezó todo. Así empezó todo y todo. Que está herido, que está herido, que está herido, que está herido, que está herido. La NBC reportaba que el Capo estaba cercado por el bloque de búsqueda mexicano encabezado por elementos de élite de la Secretaría de Marina, que estuvo cerca del Capo en un rancho ubicado en el Triángulo Dorado. No, no, no es ningún lugar donde haya hoteles específicamente. El Triángulo Dorado es el que forma, pues ahora sí que las fronteras, ¿no?, de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Es el Triángulo Dorado. Yo me acordé ahorita de uno, pero no es hora de mandar salón. No, no es hora de hacer relaciones públicas ni nada de eso. Pero se supone que ahí estaba todo el operativo. Días antes de ese reporte se informaba que en el municipio de Cozalá, eso ustedes se deben acordar, se realizaban operaciones de la Marina que estaban provocando el desplazamiento de los habitantes de ese y otros municipios en los que tiene asiento el cuartel general de Guzmán Loera, según dicen. La administración de Henry Monster, Peña Nieto, ha informado que la localización del Chapo se debía a trabajos de inteligencia nacional y de agencias extranjeras. El Chapo nos dicen desde el gobierno federal, vean ustedes nada más por qué. Primero, ya está herido. Ya están sobre él. Es más, dicen, sale otra información, la Marina lo hirió en la cara y en la pierna. Y al final dijeron, no, se vio que venía herido de la cara y de la pierna, pero no tuvo nada que ver con ninguna ráfaga cruzada, ni con ningún tiro, ni con la Marina tuvo que ver. A lo mejor se cortó con el rastrillo y cojo es como lo observaron, ¿no? Lo observaron y a esa cojera ya depende de otra. Esas heridas no fueron producto de un enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas y la Guardia del Capo, sino que suponen, suponen que se lastimó en la huida. Pero pudo haber sido dos días antes. O lo arañó la mujer, señor Roja Ramona. O lo arañó una vieja, que ya sabes que no falta. No falta que arañen también eso. No sabemos si las heridas son de consideración, por lo menos son notorias. Los marinos, que en últimas fechas han sido de las Fuerzas Armadas, quienes han asestado los principales golpes al crimen organizado, no, dicen, dicen, porque tampoco nosotros nos vamos a aventar el numerito nada más, porque dicen, le están pisando los talones al enemigo número uno del Estado mexicano. Ojalá que las tareas de investigación comprueben la identidad de este personaje y que no nos digan, como en el pasado, que el principal objetivo de la autoridad en Michoacán ya estaba muerto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decían, ya, ya se murió, ya se murió? Exactamente, y resultó que no estaba muerto, andaba de parranda y haciendo de las suyas. La recaptura de Guzmán lo era y su inmediata extradición se debe dar pronto. El Chapo debe ser capturado vivo, porque solo así, el gobierno de este país podría recuperar un porcentaje de la credibilidad que ha perdido. Tienen que aprenderlo con vida, para que también él tenga la oportunidad de fugarse otra vez. Ni hablar, chamacos, tenemos que pasar aquí en la galería por este tipo de obra que tiene que ver con el dinero. Pero ustedes saben perfectamente que hay obras que valen mucho por lo que representan, o por la historia, o por quién los pintó. Pero hay otras obras que nada más cuestan dinero, porque son como moda. O sea, cuestan hoy un lanal, quién sabe mañana, ¿no? Entonces, así es como se maneja cuando se habla del dinero en la política. Esta se llama pan contra ley de ingresos. Los panistas, lo anunciaron desde hace mucho, y ahora que es tiempo de discutir la ley de ingresos, van a echar, dicen, porque no quiero yo, dicen, dicen que van a echar toda la caballería en contra de varias de las propuestas del presidente de todos ustedes. Los panistas van en contra, dicen, 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 porque a la mera hora de la hora no saben a qué hora se bajan el calzón, porque siempre ha sucedido en un partido, o en otro, o en algo otro. Bueno, dicen los panistas que van en contra de lo aprobado por el PRI y el PRD en el pasado. Quieren reducir las tasas de algunos impuestos, aumentar algunas deducibilidades, para, dicen, aumentar la inversión de algunas pequeñas empresas. ¡Ay, qué buenos son! O sea, por eso te digo, dicen, porque a la hora del dinero todo el mundo, pues finalmente todo el mundo está jalando agua para su molín, ¿no? Y uno cree que están discutiendo estas figuras económicas para ver cómo queda el pueblo mejor colocado, pero no, o sea, sí, sí, mejor colocado, pero en onda chivito. ¿Cuáles son los impuestos que buscarán modificar los panistas? El impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos especiales sobre productos y servicios, lo que en economía llamamos los IEPS. Es muy probable que a esta postura, la del chivito, se sume el PRD. El que, pues vamos a decirlo de alguna manera sencilla, ayudó en el pasado reciente al PRI en eso de castigar aún más el mermado bolsillo de todos ustedes y que se le revirtió, traducido en votos el pasado 7 de junio, entre otras cosas, ¿no? Porque no nada más influyó que haya hecho pareja con el PRI en lo de la reforma financiera, ¿no? Sino también tuvo que otros que veres que ustedes saben, nada más por decir un dato, iguala, ¿no? Iguala. El PRI tiene a su favor a los legisladores del Verde, a los del Panal, con ellos hacen mayoría, pero tal vez la cercanía de elecciones a la mitad del 2016 los haga pensar... Es una figura. Permítaseme la figura. Los haga pensar en que ceder un poco para no perder gubernaturas y algunas capitales en el juego electoral valdría la pena. Estamos en la época de que las llamadas fuerzas políticas se miden en el legislativo. Veremos si sale ganando la casta política o hay algún espacio para que los ciudadanos... En fin, iba yo a decir una idiotez. ¡Órale! Chamacos, en este momento, 6 de la mañana con 42 minutos. Estamos transmitiendo... desde... ¡Estamos asesinados! Desde Foro TV, el bañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!